El espejo de mi tierra está recorriendo Santa Elena y nos vinimos ahora a conocer un poco del mundo de la gastronomía de este lugar. Es por eso que llegamos a la parrilla comedor Don Carlos, está Hugo Barrios con nosotros. Bienvenidos a la casa y nosotros empezamos en el 1992. Nosotros abrimos este comedor de emprendimiento, vamos a decir, cuando el frigorífico estaba cerrando. O sea, yo a la gastronomía siempre me gustó, siempre quise tener este tipo de rubro de empleado estatal antes. Y entonces salí de la relación de dependencia, me hice privado y puse el comedor en 1992, cuando el cierre del frigorífico. Era un riesgo en aquel momento porque en ese momento en Santa Elena existían 6 o 7 comedores, o sea, había 4 o 5 acá en el centro y 2 o 3 en la costanera, digamos. Había mucha demanda y se trabajaba de contra bien en esos tiempos. Me acuerdo yo, cuando era joven en ese tiempo, en los comedores no había lugar de cansanter en los fines de semana. Y los días entre semana igual, porque frigorífico demandaba mucha cantidad de gente que entraba a nuestra ciudad. Ese fue el desafío mío, o sea, con mis allegados, mis amigos. Entonces les decía yo que yo abrí el comedor porque la competencia se iba a ir y fue así. O sea, yo acá donde estoy, estuve siempre en este mismo lugar, empecé con un quincho grande, una cosa así. Y fui invirtiendo, invirtiendo hasta llegar el momento de tener esto. Bueno, nosotros generalmente tenemos una variedad de platos que es de lunes a domingo, que digamos hay pasta, hay parrilla, hay minuta, y especialmente el pescado que nunca me falta. Generalmente trabajamos con el pescado de espinado, con filé de pescado de espinado. Y ahí, de acuerdo al gusto del cliente, porque tenemos varias cantidades de salsa, unas cosas así, o si no, el limón. O sea, generalmente acá yo tengo muchas repercusiones por el tema de las bonditas de pescado, que no sé hace cuántos años que más o menos la implementé acá en Santelena. Y soy reconocido por eso, porque tengo muchas historias de gente que viene de otro lado y el boca a boca del turista dice, vinimos acá porque nos aconsejaron las bonditas de pescado. Entonces eso ayuda un poco al quehacer turístico y gastronómico de la localidad, ¿no es cierto? Yo hace, te voy a contar otra historia, hace seis años, siete, estuve, me llevó de la provincia, me llevaron a Caminos y Sabores, lo que ahora actualmente están en Buenos Aires, en la rural. ¿Aran Expo? Sí, y me llevaron exclusivamente para acá, o sea, hice unas brochetas bonditas de pescado, empanadas de pescado, y fue impresionante el éxito que tuvimos allá. Yo soy nacido y malcriado acá, digamos, mi pueblo siempre me gustó y siempre tuve oportunidad de seguir trabajando. Esto nunca me fue mal, o sea, no me fue mal nunca porque siempre dimos ofertas, siempre pusimos un poquito más para tener algo más siempre, y eso creo que equivale a que la gente te lo responde con la clientela, ya sean los edilicios, ya sean en la comida, y por eso estábamos decididos a quedarnos acá. Por ejemplo, a mí lo que más me gusta, por ejemplo, es la gente. Acá somos todos conocidos, y si no nos saludamos dentro de nosotros, nos reprochamos. Che, ¿por qué no te saludamos dentro de nosotros? Es la gente, el roce, que te conocés todo, salís a diez, veinte cuadras de acá y te cruzás con gente conocida. Eso es lo que más te trae acá, porque vos a una ciudad grande salís a media cuadra y no te conoces nadie, y no podés saludar a nadie, no sos rey con nadie. Y acá vivís, te hacés diez cuadras para allá y te reís con fulano como un gano de una vida más sana, más tranquila. Eso es lo que nos atrae y nos deja acá. Y aparte, creo que la misma gente que viene de otros lugares dice eso, ¿no es cierto? Que la gente es muy dada acá en Santa Elena. O sea, le presta todo lo que puede prestarle, se lo da a la gente que viene. Cuánto te quiero. Cuánto te quiero.